¡Aaah! 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 Este, ¿no te ha dicho qué? Tienes que meter 10 grados de flas ¡Antes que se saca! ¡Pero bueno, párgula! ¿Qué pasa? ¡Cálmate, chico! ¡Ay! ¡Mira los pedazos! ¡Mira! ¡Ya traje! ¡Mira! ¡Mira los papés! ¡Fíjate cómo me quedas! ¡Fíjate cómo me quedaron las manos! ¡Aaah! 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 ¡Mira los helados! ¡Pareces un muerto! ¡Aaah! ¡Gracias por el pirojo! ¡Aaah! 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 ¡Mira, párgula! ¡Como que llegamos! ¿Sí? ¡Este es el sitio! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¿De por qué me esforcé tanto en buscar este hielo? ¡Ves! ¡Ves! ¡Me la tomé! ¡Toma! ¡Y no me pasa nada! ¡Mira! 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 La agencia.